Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Bueno, para uno siempre es complicado venir a un lugar como este a decir cosas como esta, ¿no? Digo, hay mucha parafernalia como yo, pero bueno, en fin. ¿Lo diré? No, pero bueno, ahora lo diré. Pero bueno, en fin, quiero agradecer de nuevo la invitación. Es bueno también tener en cuenta que existe gente que le pega con la izquierda todavía acá. Entonces, siempre es grato. Como decía Vladimir, esta ponencia la preparé para el Congreso de Marxismo de este año. Y la verdad no he tenido mucha oportunidad de dialogar, más que las clases o conversaciones. Entonces, lo que me interesa hoy día es que podamos conversar más que yo les cuente todo, ¿no? Por eso mismo la corté un poquito y no creo que mi exposición sea muy larga tampoco, para que podamos discutirlo después. Y como voy a decir inmediatamente, esta es una posible lectura al derecho desde el marxismo. Una lectura no tradicional, por lo demás, y que no tiene nada original. Le debo mucho, primero a Carlos Pérez, que entiendo que estuvo exponiendo aquí hace un par de sesiones. Y bueno, fue quien me formó, y a otros autores que voy a ir mencionando en el camino. Dicho esto, me gustaría comenzar leyendo tres citas que ya son casi tradicionales al momento de tratar de pensar fenómenos como el derecho, el Estado o el marxismo. Las dos primeras corresponden al Manifiesto Comunista y, bueno, dicen más o menos así. Cito, el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Y una siguiente cita, en otra parte, dicen Marx y Engels, que el derecho no es más que la voluntad de vuestra clase, va a decir, de la burguesía, dirigida en ley. Bien, la tercera cita que me gustaría sacar a colación dice, por su parte, lo siguiente. En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. Esa cita es de, como pensabrán, es de la introducción a la crítica de la economía política. Aparentemente, las tres reflexiones nos dicen casi todo lo que un marxista debería tener en cuenta o saber del derecho y del Estado. Que mientras el derecho, las normas jurídicas, no serían más que la voluntad de la clase dominante, tanto este como el Estado no serían más que un momento superestructural, derivado de la base. Accesorio en el peor caso, si se quiere. Aún más, de acuerdo a ciertos pensadores de las filas del materialismo histórico, la última cita indicada no correspondería meramente a una metáfora, sino que tiraría la línea sobre lo que todo marxismo debería tener a la vista a la hora de comenzar a investigar los fenómenos del derecho y del Estado. Es decir, que si por un lado la base determina la superestructura, economía y derecho serían dos momentos no solamente diferentes, sino separados y separables de la totalidad social. O en palabras de un marxista muy importante, Gerald Cohen, serían independientes entre sí. Va a decir, por un lado estaría el derecho, por otro lado estaría la economía. No contentos con esta separación e independencia, autores como Stone, que es otro marxista analítico, sostuvieron que la relación entre economía y derecho era específicamente dicotómica, y que esta dicotomía correspondía a uno de los pilares de la concepción materialista de la historia. Para no ser acusado de economicista, si bien Stone reconocía la importancia del derecho en el modo producción capitalista, agregaba que existía una relación de proximidad de ciertas normas jurídicas o instituciones jurídicas con la base. Así, si mientras ambas esferas eran para él dicotómicas, algunos elementos del derecho se encontraban más cerca o más lejos de la base. El problema de intentos como el que acabo de exponer corresponde a tratar de poner en relación elementos de la totalidad social como si ellos fuesen externos entre sí, así como a tratar de ubicar sus piezas en un lugar u otro sin advertir que el mismo acto de separarlos determinó que la totalidad apareciese ya desfigurada. En lo que sigue, como les contaba, voy a tratar de abordar el problema desde otro punto de vista, uno que, parafraseando a Marx, intente mostrar la unidad orgánica entre la manera en que nos reproducimos como seres humanos en esta historia histórica y las formas jurídicas, o si se quiere, volviendo a la metáfora y indicada, la unidad entre la base y la superestructura. En este intento voy a seguir de cerca las reflexiones del propio Marx, las de Juan Íñigo Carrera, las de Eugenio Machucanis y las de Michael Heinrich. Bueno, como decía, ninguna de estas reflexiones es mía, pero bueno, yo tengo la culpa si las transmito mal. Bueno, para comenzar, como es adiós, Marx parte su análisis en el capital desde el concreto más simple, va a decir, la mercancía. Íñigo Carrera arranca también desde ella para mostrar la unidad específica entre la economía y el derecho. Y lo va a mostrar, esta unidad, con un pequeño ejercicio, un ejercicio bastante simple que yo considero elocuente. Así, Íñigo Carrera, siguiendo a Marx, nos llama a considerar lo siguiente. En la sociedad capitalista, la producción se realiza por medio de múltiples unidades económicas, separadas las unas de las otras, o si se quiere, por productores de mercancía los que son independientes los unos de los otros. Cada unidad económica en esta sociedad, o cada productor de mercancías, controla su propio proceso de trabajo, pero no el del vecino, ni mucho menos el proceso de trabajo a nivel social. Es justamente esto lo que hace a los productores de mercancías en la sociedad capitalista que sean formalmente libres. Estos productores independientes recurren al mercado momento en el cual enfrentan su trabajo de manera indirecta en este cambio, por medio del producto este, es decir, por medio de sus mercancías. Contraponen su trabajo por medio de las mercancías que llevan al mercado. Y a su vez, en este mismo momento, se relacionan de manera directa, consciente y voluntaria como personificaciones de los productos de su trabajo. Íñigo Carrera nos llama a mirar con detalle este momento. Como podemos darnos cuenta, el momento de intercambio es la fase en la cual los actores relacionan sus respectivos trabajos de manera indirecta, por medio de sus mercancías. Pero para poder hacerlo, se debe celebrar un acto jurídico particular entre ellos. Un acto que es formalmente voluntario y que los tiene como formalmente libres. La celebración de este acto jurídico es clave. Sin él, los productores de mercancías no habrían podido intercambiarles, ni poner en relación cada uno de sus trabajos. La compra-venta que posibilita ese intercambio es la única manera en la cual los individuos libres comparen, aunque indirectamente, sus trabajos. Con esto, para Juan Íñigo Carrera queda claro que, cito, lejos de toda exterioridad, las relaciones jurídicas son la forma necesaria de realizarse las relaciones económicas. No hay relación económica que no tenga por forma de realizarse una relación jurídica, ni relación jurídica que no tenga por contenido una relación económica. Esta es la unidad concreta más simple de la relación social general con la que las personas organizan su proceso de metabolismo social bajo el modo de producción capitalista. Vale decir, si no me diera el acto jurídico, sería imposible que nosotros, como productores e independientes, nos relacionáramos entre sí. Y esto muestra, o da luz, de la ya anticipada unidad entre la economía y el derecho. Este asunto tiene relevancia política, la que voy a tratar de exponer al final de esta exposición. Bueno, el enfoque de Íñigo Carrera es compartido por uno de los filósofos del derecho más importante es palmarcismo. En efecto, Eugenio Pachucanis, que fue un jurista de la primera Rusia soviética, se dio la tarea de analizar las formas jurídicas a partir del método de Marx, que está plasmado en las páginas del Capitán. Así, en su primera obra, La teoría general del derecho de inmersismo, que fue publicada originalmente en 1924, él se ocupó de discutir el problema del derecho no solo con quienes se reindicaban de las filas del materialismo histórico, sino también con las posiciones de filósofos derechamente burgueses, como en el caso de las de Hans Kelsen, que es un filósofo muy importante para la teoría del derecho en general. La tarea de Pachucanis corresponde a entender el derecho probablemente también, o si se quiere, a la forma jurídica en general, independientemente del contenido específico de las normas o de la ley de la ley. Para decir, Pachucanis no analiza una ley, en particular, ni un sistema jurídico específico, sino que el tratado de entender es el derecho en general, para decir, la forma jurídica en general. Además, uno de los elementos que hace atractiva la aproximación teórica que comentamos es la historización radical del fenómeno jurídico, lo que se traduce en la constatación del carácter propiamente burgués de todo derecho. Como veremos, hablar de un derecho proletario desde este punto de vista no es sino una contradicción en los términos. Nuestro autorismo nos indica que no todo mandato externo que emane de una autoridad es propiamente derecho. Así, el fenómeno jurídico sería diferente, en sus propias palabras, a la regulación autoritaria externa que se aplique indistintamente a todas las épocas y a todas las etapas del desarrollo social. De esta manera, el jurista soviético distingue entre reglas técnicas, como las normas que regulan el tránsito, que suponen unidad de propósito, y normas que serían probablemente jurídicas, las que suponen, por su parte, intereses privados, contrapuestos y diferenciados. Justamente en tanto afirma que este último tipo de normas, y no otras, serían las que tendrían un carácter de derecho, es que el derecho tendría un carácter específicamente burgueso. O en la sociedad burguesa, en la sociedad de los individuos independientes, con intereses contrapuestos, estructura social general inédita hasta los valores del capitalismo. En otras palabras, cuando le preguntan a un marxista como Pachucani si es que siempre ha existido derecho, él diría no, el derecho es un fenómeno específicamente moderno y, más particularmente, capitalista. Y si le preguntarán a Pachucani si es que en la sociedad poscapitalista o socialista, si existiría derecho, diría que no, porque el derecho es un fenómeno específicamente burgueso. ¿Y por qué el derecho sería un fenómeno específicamente burgueso desde Pachucani? Pues bien, porque la sociedad burguesa es la primera sociedad en la historia en donde existen individuos con intereses que son contrapuestos y a su vez diferenciados y diferenciables. No contentándose con historizar las categorías del derecho, Pachucani comienza el camino para entender las formas jurídicas por su elemento más simple, o su ato, que corresponde al sujeto de derecho. Entonces, si en el intercambio de mercancías la categoría más simple es justamente la mercancía, en el derecho correspondería a esta categoría que es el sujeto de derecho. Esta es la categoría más simple para Pachucani en tanto expresa de la manera más precisa posible la libertad de vender y de comprar lo que es propio en el mercado. Aún así, si nos preguntamos ¿Quién vende tal o cual mercancía? Nos encontramos que debe ser alguien que tiene capacidad formal para hacerlo. Figura que corresponde al mencionado sujeto de derecho. Vale decir, sin sujeto de derecho no existe intercambio de mercancía. Y sin intercambio de mercancía no existe la sociedad capitalista como tal. Tal y como se expuso desde Íñigo Carrera, Pachucani destaca también la unidad entre las formas jurídicas y las relaciones económicas, como puede todo sospechar. Así, volviéndolo a señalado anteriormente y siguiendo de cerca el análisis de Marx, Pachucani resalta que en la sociedad capitalista, nuestra sociedad, los productos del trabajo asumen la forma de mercancías, es decir, se relacionan unos con otros como valores, operación que ocurre a la espalda misma de los productores. Los productores de mercancías desarrollan su actividad independientes unos de otros, de manera tal que la única forma en que pueden poner en contacto sus trabajos es llevando sus mercancías al mercado para intercambiarlas. Así dice Pachucani que, de ello se sigue que la condición necesaria para la realización del vínculo social entre las personas en el proceso de producción es una relación particular entre las personas que cuentan con productos a su disposición. Esta relación específica es una relación jurídica que expresa un acto formalmente voluntario y que es formalmente libre. Precisamente por ello, dice Pachucani que, cito, al mismo tiempo en que el producto del trabajo se transforma en una mercancía y así en portadora de valor, los hombres adquieren la capacidad de ser sujetos de derechos. Y justamente, en tanto poseedores de mercancías y como sujetos de derechos, los hombres y las mujeres son libres e iguales, pues de esa manera se vinculan en el mercado, en el mercado de mercancías en general y en el mercado del trabajo en particular. De esta forma, la libertad y la igualdad no serían un producto histórico abstracto fruto de las luchas de nosotros como humanidad en contra de la tiranía y la opresión, sino un producto histórico con una sustancia específica, el desarrollo de la producción bajo la forma capitalista. Por otras palabras, para decirlo más directamente, es el capital el que nos hizo libres, ¿no? E iguales. Habiendo revisado brevemente la unidad entre las formas jurídicas y la base, me gustaría ahora hacer énfasis entre la unidad que existe entre la base y otro momento, entre comillas, superestructural, que es el Estado. Pero antes, una... Quiero hacer como una pequeña suma nomás de lo que he tratado de argumentar hasta ahora. Que lejos de otras posiciones como las que leí al principio, o interpretaciones de fragmentos de los... de textos de Marx y Engels, es que el derecho y la economía forman, como decía Marx, una unidad orgánica. No existe capitalismo sin derecho y por lo tanto, no basta tratar de entender el derecho decir que es un momento meramente superestructural. No sé si... No sé si me... Me siguen. No basta con decir que la economía determina el derecho, porque no estamos entendiendo nada. sino lo que hay que hacer, en mi opinión, no, es tratar de entender cómo se expresa la forma en que nos reproducimos en esta época histórica como sociedad jurídicamente. Y eso ha sido lo que he tratado de hacer hasta el momento. Pero bueno, para atender a la unidad entre Estado y base, quiero partir destacando un par de ideas que sirven para tener en consideración para el caso específico del Estado burgués. Más allá de cualquier política específica, lo que creo que hay que tener a la vista es que el Estado lo que garantiza primero es la calidad de sujetos de derecho de los individuos que he mencionado anteriormente. Asegurando que ellos se comporten como formalmente iguales y como formalmente libres. Para decir que nos comportemos todos como propietarios de mercancías. Naturalmente, si la sociedad se encuentra dividida en clase, lo primero que viene a hacer el Estado burgués y todas sus instituciones es a reconocer y a reproducir esta división de la sociedad en clase. Como bien dice Michael Heinrich, cito, el Estado opera como una instancia neutral en lo que se refiere a sus ciudadanos. Esta neutralidad no es en caso alguno una ilusión, va a decir, el Estado es neutral. En cambio, es precisamente por medio de esta neutralidad que el Estado asegura los cimientos de las relaciones capitalistas de explotación y dominación. La defensa de la propiedad implica que ellos no poseen más bienes más allá de su fuerza de trabajo tengan que venderla. Desde este punto de vista, como verán, el Estado no es un mero instrumento de la clase dominante para dominar a los dominados y el derecho tampoco es un mero instrumento de la clase dominante para dominarlo. Tiene un contenido específico, no es un instrumento que uno pueda llegar y asir para utilizar para sus propios fines. Así, Heinrich agrega que el Estado garantiza las condiciones materiales de la acumulación del capital por medio de la inversión en infraestructura o si se quiere en la provisión de servicios públicos como salud, educación, etc. Justamente en este punto me parece interesante volver a seguir las reflexiones de Íñigo Carrera para conectarlo. El autor nos llama a considerar a los actores sociales de acuerdo al papel que asumen en la sociedad, o sea, en tanto a personificaciones. Así, mientras unos asumirán el rol de compradores de fuerza de trabajo, es decir, de burgueses, otros haremos lo propio de vendedores de esta fuerza de trabajo, es decir, el proletariado. Levantándose el telón tendremos que los burgueses tratarán de pagar el menor salario posible por la jornada de trabajo más extensa posible, mientras que el proletariado hará lo contrario, es decir, tratará de ganar el mayor salario posible por la menor extensión de la jornada de trabajo que se pueda. Ningún misterio está ahí. Sin embargo, los individuos que componen cada uno de los pueblos mencionados pueden extraviarse. Tal vez existen pocas oportunidades laborales, algunos trabajadores decidirán trabajar más por menos. Por otra parte, quizás si existen pocos trabajadores, algunos burgueses podrán pagar más salario por menos horas de trabajo. De esta manera, la competencia dentro de cada uno de estos polos tendrá a minar el propio interés de cada uno. Así, mientras la competencia entre obreros puede determinar que la fuerza de trabajo se venda por debajo de su valor, la existencia entre los propios capitalistas puede doblar el curso y hacer que se le paguen a los trabajadores por sobre el valor de su fuerza de trabajo. Justamente por eso, nuestro autor nos dice que al interior de cada uno de los pueblos mencionados se tendrán a formar lazos de solidaridad. Por medio de dichos lazos de solidaridad se conformarán las dos grandes clases mencionadas, las que ahora se enfrentarán de manera conflictiva entre ellas. Este conflicto, de acuerdo a Ñeo Guerrera, es el que constituye específicamente la lucha de clases, donde mientras, por un lado, la clase obrera en su conjunto exigirá mejores condiciones de trabajo y más salarios, la burguesía dará la contraria. La pregunta natural hasta este punto es ¿qué tiene que ver esto con el Estado? Pues mucho. En el capítulo octavo del primer libro El Capital, Marx expone la lucha de los trabajadores por la reducción de la jornada de trabajo. En sus páginas encontramos que la burguesía dará todos los esfuerzos posibles para evitar esa reducción. El problema, dice Marx, es que si se extiende la jornada de trabajo más allá de cierto límite, o si a los trabajadores no se les paga su fuerza de trabajo por su valor, lo que terminará ocurriendo es que el propio elemento de explotación del capital, vale decir, nosotros los obreros, tendremos a desaparecer físicamente o terminaremos no rindiendo como debíamos. Por eso bien destaca otro autor, Caligar, es que Marx va a sostener que la limitación de la jornada de trabajo o la retribución de la fuerza de trabajo por su valor corresponde a una necesidad social. O en otras palabras, al propio interés del capital en general. Así las cosas ocurren que el interés de cada capitalista o de la clase de los capitalistas es diferente del propio del capital en su conjunto, o puede ser diferente al propio del capital en su conjunto. El que exige es que la fuerza de trabajo se distribuya justamente por su valor y que trabajemos por una jornada de trabajo que sea razonable para que podamos seguir rindiendo. Justamente por eso, el teatro de la lucha de clases, lejos de apuntar a la emancipación de los trabajadores, tendería únicamente a mejorar las condiciones de vida de sus miembros por medio de la realización de una necesidad social que es una necesidad social del capital. Entonces tenemos que, si nos preguntamos cómo se materializó esa necesidad social, tenemos que fue por medio de una ley, una ley que limitaba las jornadas de trabajo y establecía un salario mínimo. Si nos preguntamos por otro lado cuál fue el teatro en el cual se jugó la aprobación y la aplicación de esa ley, tenemos que ese teatro fue la lucha de clases. Si nos preguntamos por otro lado quién aplicó coactivamente la ley, respondemos que es el Estado. Y si nos preguntamos más detalladamente contra quién se aplicó colectivamente la legislación, tenemos que se aplicó en contra de los capitalistas y en contra de los propios trabajadores. Así, el Estado aparece posándose sobre las clases, pero como una manera de administrar el conflicto entre ellas desde el punto de vista de las necesidades del capital en general. Como puede notarse, el Estado no es sólo importante para que la acumulación sea posible, sino que surge desde el mismo seno de la relación capitalista y su existencia, lejos de ser extraña la misma, la hace operante en la práctica. Justamente por esto, otro autor, Elmar Alvater, va a decir que el Estado debe conseguirse como una forma especial de la realización de la existencia social del capital paralelamente a y además de la competencia, vale decir, como un momento esencial en el proceso de producción social del capital. En suma, en tanto el Estado reproduce las condiciones necesarias para la acumulación, vale decir, la división entre las clases sociales, garantiza las condiciones materiales de la acumulación y se presenta como una fuerza impersonal sobre las clases, tenemos que la relación social capitalista generalizada no es meramente económica, sino también jurídica y política. Si bien los momentos como dice el profesor Pérez, que estuvo aquí hace un par de sesiones, son diferenciables, ellos no se encuentran separados ni menos se corresponden de manera dicotómica. Vale decir, en otras palabras no podría existir un capitalismo sin Estado ni un capitalismo sin Derecho, que era el punto más o menos que me interesaba discutir, ¿no? Y en segundo lugar, esto nos permite mirar con sospechas algunas concepciones que estuvieran en boga en su momento de la teoría marxista y que hoy resuenan en la izquierda, extraparlamentaria sobre todo. Que el Estado y el Derecho son un mero instrumento y que por lo tanto pueden ser utilizados así sin más por la clase dominante, cualquiera sea. Al decir, el pretariado podría utilizar el Estado y el Derecho como un mero instrumento y utilizarlo sin problema. Y a su vez, que basta un buen programa y un movimiento social fuerte para utilizar al Estado y al Derecho con fines emancipatorios. El punto que he tratado de hacer en esta breve intervención es afirmar que el Derecho y el Estado tienen un contenido específico y ese contenido específico corresponde a la relación capitalista de producción. Si nos preguntáramos, bueno, si me preguntara mi opinión si es que puede haber un Derecho que no sea burgués, yo diría que no. Y se preguntaron que si me preguntara si existe un Estado que no sea burgués, como entendemos un Estado diría, yo creo que no. Otra cosa diferente es decir si uno puede utilizar el Estado o el Derecho por determinados fines. Yo creo que claramente se puede. Pero la cancha está marcada o como uno podría decir, también los dados están cargados. Entonces uno, en mi opinión, por más que trate de sacar un 7 en un dado de 6 caras, solo va a obtener máximo un 6 y mínimo un 1. Entonces, desde este punto de vista, al hacer énfasis en la unidad que existe entre las relaciones políticas, las relaciones públicas y las relaciones económicas, me parece que queda bien clara la película y uno no tiene sino otra conclusión más que volver a las reflexiones pre-revolución de 1917 y sostener que parte del programa político del marxismo hoy día consiste también en derrocar el Estado y destruir el Estado burguero. Bueno, yo creo que eso, me gustaría que si pudiéramos discutir un poco, estaría bueno. Si algo no quedó claro también, por favor, suelo ser bastante críptico y me lo critican. Eso, gracias. ¿Alguien tiene que hacer una pregunta? Vamos a ver. ¿Alguien tiene que hacer? ¿Alguien tiene que hacer? ¿Alguien tiene que hacer? ¿Alguien tiene que hacer? ¿Alguien tiene que hacer con respecto a esto que el Estado se está moviendo? ¿Alguien tiene que hacer con respecto a esto que el Estado se está moviendo? ¿Alguien tiene que hacer con respecto a la cita que tú hiciste? ¿Alguien tiene que hacer con respecto a esto que el Estado se está moviendo? ¿Alguien tiene que hacer con respecto a él? ¿Alguien tiene que hacer con respecto a él o a él o qué tipo de cosas? C hecho algo que esto, también de una manera bastante renta. Dos pequeñas cosas... La primera, cuando Mancha está hablando de relaciones críticas hace referencia inmediatamente a relaciones económicas. Pero esta relación no la ven conformes. Ahora, supongo que Bajustán probablemente lo utilice probablemente también sea el caso de Tito Carrera esa es la primera ¿sí voy a contar? no, no sí, no se le pongo ah, no entonces ahí hay un problema si hablamos de forma lo repitimos directamente a tu amigo si hablamos de relaciones estamos hablando de conexiones que pueden haber estos dos términos en el tipo bueno, eso es lo que es la primera observación pero hay una cosa que más me preocupa esta observación que no sé de que viene es decir de Bajustán o de Rodrigo Carrera que no lo he ido en relación a esto que sería el capital que nos hace vivir históricamente eso no corresponde es decir el hecho de que los ciertos que se escapan las ciudades van a esas ciudades donde dicen el aire de las ciudades es en fase libre las luces que libran los artesanos productores independientes que podrían corresponderse se quede a todo este capítulo primero segundo capital libre la lucha pero que si se cimienta en la primera parte la libertad de la libertad de los modernos que está justamente de los artesanos de los chompsi en Florencia de los artesanos flamencos en bueno en la actual bélgica es un problema la parte histórica la parte teobórica si se quiere incluso tiene que ver con otro problema cuando Marx está hablando de estas relaciones de intercambio cuando Marx cambia habla de esto está hablando de una circulación simple y terminando la solución primera que lo que te dice se pasa inmediatamente a plantear el problema de la empieza a plantear el problema mismo dice mira aquí la libertad de los derechos del hombre la propiedad de la libertad de todo pasó de lado en el terreno de la producción y siguiendo un poco con una cierta tradición entonces diríamos lo que significa que el capitalismo no es tanto la circulación de mercancías como podría derivarse la impensación de bazucanes sino que por el contrario es el hecho mismo de que se comienza a producir flujo nobre a partir de la compra de venta de la fuerza de trabajo y esto opera directamente en el proceso de producción mismo y no en el sector de circulación gracias yo tengo una pregunta al separar la forma del contenido y analizar el derecho solamente en su estructura pareciera que tú eres escéptico de los contenidos emancipadores de derechos como si porque tú hablaste de que los movimientos populares ahora quieren utilizar el derecho de manera instrumental y nosotros escuchamos que varios movimientos han dicho que el camino se hagan cancelación o el camino hacia el socialismo está dado por la progresiva ampliación de los derechos en términos de prestación universaria contenida entonces ¿cómo tomas ese contenido emancipatorio que sí tiene derechos y lo pones dentro de tu análisis que parece que toman derechos solamente como forma no como no sé si me explico creo que es muy débil esto de las relaciones del trabajo y de los bienes yo creo que la cosa es un poco más difícil si tenemos en cuenta que el opción de este avance que ha tenido la sociología y aquí entiendo yo con el calor de uso por ejemplo con las más modas que cambian el valor digamos de los dos yo quisiera que se podían apuntar algo en eso muchas gracias y lo que voy a ver ya bien precisamente la pregunta señalaste si le aportó que dicho este muy simple el estado adoro y el carterismo físico pero efectivamente el estado haciendo tema chucho gracias pero dejaste un vídeo en la afirmación de que el derecho sabe lo propio que peligro me gustaría que me gustaría que me gustaría que me gustaría considerar una acertada que no estoy dando derecho a mano eso eso sería muchas gracias respecto a lo del derecho lo que dice Pachucani yo lo encuentro particularmente persuasivo la verdad porque justamente él toca el caso del derecho romano como un derecho proto-burgués entonces él dice que el derecho romano no era una relación no era un sistema jurídico como nos conocemos hoy día el derecho romano se aplicaba respecto de ciertas personas en ciertas posiciones entonces era la incipiente relación social capitalista va a decir la circulación simple mercancías como en de junco primero ya la que estaba dando forma o estaba pariendo a valga la redundancia a formas jurídicas determinadas entonces Pachucani llama a hacer el siguiente ejercicio dice en las sociedades precapitalistas nosotros estábamos mediados por relaciones de dependencia personal por lo tanto no teníamos intereses diferenciados entre nosotros por ejemplo un siervo de la gleba no podía ir y vender sus productos sin permiso del señor feudal por ejemplo estaba obligado por privilegio del señor feudal a entregarle parte de su cosecha y no celebrar ningún acto jurídico de esa forma la costumbre regulaba ese intercambio si es que uno puede considerar ese intercambio lo que dice Pachucani es que solamente en una sociedad como la nuestra donde todos somos formalmente iguales y formalmente libres nos relacionamos de manera contrapuesta entre nosotros nuestros intereses son diversos entre nosotros y para ese tipo de sociedad es necesario que se hierga un aparato jurídico particular que es el derecho voy a decirlo de otra forma hay un filósofo que creo que es Hart del derecho que critica el marxismo y dice que el marxismo cree que el derecho se va a extinguir pero incluso en una sociedad de ángeles existirían reglas de tránsito bueno lo que diría Pachucani sí en una sociedad de ángeles en una sociedad comunista existirían reglas de tránsito pero eso no sería derecho porque no existirían intereses contrapuestos diferenciados entre cada uno ciudadano esa norma específica lo que apela a una unidad de propósito para decir tú pasas primero tú pasas después por ejemplo la luz roja la luz verde no sé si me explico o las reglas que regulan como por ejemplo la cómo se maneja una estación de trenes ese es el ejemplo que da en particular es muy distinto el contrato de compra-venta por ejemplo a las reglas que están en la estación de metro por ejemplo que regulan la frecuencia de los trenes qué pasa si hay un accidente etcétera etcétera Pachucani dice que eso no es derecho porque el derecho es una cosa distinta es una cosa que se refiere a estos intereses contrapuestos y diferenciados y diferenciables por lo demás ese es el argumento de Pachucani yo no encuentro persuasivo podría haber una sociedad sin derechos desde este punto de vista si en la medida que dejemos de ser individuos separados separables y que tengamos intereses contrapuestos si no tenemos intereses contrapuestos desde este punto de vista si no somos libres vendedores de nuestra fuerza de trabajo y libres vendedores de la mercancía nos tiran esos intereses contrapuestos y por lo tanto el derecho burgués no sería necesario existirían normas proto-jurídicas podrían haberlo pero nos dice que eso no es lo mismo estas normas específicas con este contenido particular básicamente eso es lo que dice respecto al Estado Pachucani se refiere particularmente al problema del moderno Estado de Derecho para decir al gobierno impersonal de las leyes y no de los hombres y ese es un fenómeno particularmente reciente en la historia y podríamos entrar a picar si corresponde o no como decía históricamente con el desarrollo y el modo de producción capitalista yo creo que es una cuestión que vale la pena estudiar y que estoy recién empezando a revisarla no te podría dar una respuesta concluyente al respecto pero me parece que por lo menos el argumento es sugerente y así lo estoy tomando yo hoy por hoy la verdad me metí con este tema hace no tan poco y bueno hay mucha gente que lo ha estudiado pero me parece que el argumento Pachucani es por lo menos poderoso y sugerente y le ganó a sus contemporáneos por mucho por ejemplo a Kelsen si podéis leer el libro de Pachucani lo derrota absolutamente que es una victoria moral para los que estudiamos derechos porque Kelsen era el autor que nos trataban de meter una y otra pero bueno eso te podría decir el derecho es específicamente burgués porque se refiere a esta relación particular que es la relación social capitalista eso según Pachucani respecto a lo que decía el compañero más atrás respecto de por ejemplo cuál es el verdadero valor de una mercancía o si tiene sentido hablar del valor como o de la teoría del valor trabajo de Marx hoy por hoy hay estudios empíricos y varios estudios empíricos que yo creo que son bastante elocuentes por ejemplo hay un gringo de origen pakistaní que se llama Anguar Chaik que ha tratado de medir cómo se comportan los precios en relación a los valores y concluye yo creo bien convicentemente y con hartos datos empíricos con datos de cuentas nacionales gringas que son mucho más completas que las que tenemos nosotros cómo ocurre esto para decir cómo los precios efectivamente oscilan alrededor de los valores independientemente de las modas independientemente de las marcas etcétera 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 botón de muestra eso es cómo bajan los precios en tecnología en la medida que tienen menor valor incorporado o sea menor trabajo incorporado van bajando los precios entonces sin duda es un problema muy grande está mediado por el debate de la transformación y todo eso pero me quedaría un poco corto si tratara de como entrar en el SEAT pero yo creo que hay buen argumento para los dos lados uno se casa con uno yo me caso con este de que la teoría de los trabajos sigue por un motivo político y porque también me convencen los argumentos respecto de el profesor no profesor Carlos por favor es que el concepto que recién acá la verdad es que la competencia de los rey que ustedes lo hacen en el caso de China los productos de allá van bajos porque explotan la parte si igual como nosotros no no es que es el tipo de China porque tiene que jugar en el mercado mundial entonces es algo general no lo están escuchando es algo general es interesante lo que escuchamos es que en la base de Marx cuando porque fue el porte de Marx en el que destruye la plusvalía las 8 horas de trabajo más la hora de enra que se trabaja y ahí se va porque hay una rotación de mercadería A E y eso es de la conservación de hecho da la rotación que se está dando en China que no es el productor del mundo bueno le contesto después bueno si sin duda pero voy a tratar de referirme a eso un ratito más respecto a la pregunta que hacías tú Gladys de los fines emancipatorios del derecho yo creo que yo creo que la única potencia emancipadora que tiene el derecho que tiene el Estado hoy día son las potencias emancipadoras del capital ¿a qué me refiero en concreto? dependiendo del país específico por ejemplo de la formación social concreta pueden existir necesidades del capital que sean más o menos progresivas por ejemplo el capital puede requerir que la mano de obra sea calificada o que esté particularmente sana lo que va a ocurrir en un país que tenga una morfología por así decirlo de ese tipo es que la educación y la salud van a empezar a ser provistas por el Estado porque el capital lo que van a requerir son trabajadores más calificados y un trabajador calificado que se te enferma cada dos semanas no te sirve porque vas a perder mucha plata entonces volviendo a la pregunta si es que hay algo en mi opinión como algo de potencia emancipadora en el derecho potencia emancipadora en el Estado son solamente las tendencias inmanentes del capital y por ahí lo decía Lenin que una de las potencias emancipadoras del capital es la centralización del capital y la progresión de la burguesía en las manos de un puro capitalista que es el Estado que eso es progresivo a mí me parece que sí es progresivo pero no vamos a dejar de llamarle al diablo con otro nombre si sigue siendo el diablo de hecho por ahí Engels lo decía en algún momento en me parece que es del socialismo utópico y el socialismo científico y dice que el Estado aun cuando expropia a todos los burgueses va a seguir siendo capitalista va a ser el más grande capitalista de todos yo creo que es incorrecto decirle a eso el socialismo que eso puede ser deseable puede ser pero no el socialismo ese es como el argumento entonces de nuevo si más chica hay más la cancha entonces es legítimo pelear por derechos como sociales obviamente que sí el programa debería tener un derecho social hoy día en Chile y de hecho lo tienen no porque lo diga yo sino porque lo tienen ellos yo creo que el programa es correcto pero cuando peleamos por eso hay que decir por lo que estamos peleando es decir son por mejores condiciones las cuales nosotros como obreros nos podemos reproducir ¿para qué? para servir el capital ese es el punto entonces no es a mi juicio no estamos construyendo o refundando el Estado de Chile cuando hacemos esto ¿estamos cambiando las condiciones? sí de manera importante tal vez pero no es no es como el Chile 2.0 que todos queremos el Chile 2.0 no se llama Chile América Latina y el mundo no mediado por la forma capitalista de reproducción bueno pero respecto a eso no sé si contesté no y bueno respecto a la última pregunta respecto a la teoría de las formas que me parece un debate súper súper interesante de hecho hay hay discusiones sobre la teoría de las formas de Marx y de hecho Marx por ahí en el capital se refiere a la mercancía como la forma de mercancía porque es la manera como se expresa la producción social en este momento histórico en teoría del derecho también existe un debate respecto de la relación forma si el derecho es una forma o no y existen cuatro o cinco posiciones al respecto yo solamente puedo decir con cuál es la que me caso que es la que me convence a partir de las lecturas que he podido ir haciendo que es justamente esta es la relación de forma contenido el contenido del derecho es la relación social capitalista el contenido del estado es la relación social capitalista y su forma de expresarse es o política en el caso del estado o jurídica en el caso del derecho para decir puedo ocupar yo el derecho en mi opinión en atención a lo que le decía al compañero recién puedo utilizar yo el derecho con otro fin que no sea el fin que acabo de escribir no, no se puede lo único que podía hacer es atender a las tendencias del capital y ver si algunas son progresivas de explotarlas por ahí entonces en otras palabras el contenido del estado y del derecho es específica y esencialmente burgué desde este punto de vista si vale la pena o no seguir la teoría de las formas a mí me parece que explica y explica bastante y permite entender la unidad orgánica entre la economía y la política entre la economía y el derecho y permite de alguna otra forma deshacer ciertos debates que estuvieron en boga en los años 60 en los años 70 a la izquierda porque cuando se decía que o sea discutía que en los años 60 nadie se acordaba de discutir el estado y redescubrieron a Gramsci y después en Miliband con Pulanzas se agarraron del moño al respecto pero nadie se acordaba de discutir el derecho y ahí vino el redescubrimiento de la teoría del derecho y empezaron como a ver si en definitiva la economía determinaba la política si la economía determinaba el derecho etc, 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 etc y después te salían con respuestas como que la economía en última instancia determina el derecho o la política o la estructura en última instancia determina la superestructura y uno le achicaba a la cancha a ese tipo de autores y le preguntaba o sea figurativamente ¿qué significa esto de que termina en última instancia la economía? bueno, es que en última instancia la determina y nada más entonces me parece que es un enfoque alternativo que permite como diría mi maestro Carlos Pérez deshacer el problema ¿no? ahora quizás la opción con la que nos quedamos no es la mejor bueno ahí queda para discutirlo ¿no? a mí parece que es una buena forma y además obviamente tengo un interés político en esta manera de ver las cosas ¿no? y respecto a la última reflexión que hacía usted compañero respecto a que comillas el capital no hace libre claramente esa es una provocación dentro del contenido pero del contenido de la exposición pero si tiene Pachucani no lo dice así pero lo deja entrever ¿quién lo dice así? de Ñigo Carrera y la reflexión creo que tiene sentido desde el punto de vista que los derechos humanos se empiezan a plantear como un problema político específico después del atendimiento del capital después que nos empezamos a comportar como libres empezamos a pensar si somos libres o no después de que nos preguntamos oye ¿puedo tener tu producto? bueno ¿pero por qué precio? bueno por no sé 5 o 10 lucas después que nos hacemos esa pregunta nos damos cuenta que somos libres antes no antes la historia estaba mediada por privilegio por estatutos por castas etcétera etcétera en ese sentido el capital en un momento histórico específico esa relación social general capitalista jugó un rol extremadamente progresivo y es terrible a la vez sin duda sin duda que la relación capitalista de producción es terrible pero acompañó a la humanidad en ese proceso de liberarse de trabas pasadas y en ese sentido insisto el capital juega un rol liberador entonces para decir de nuevo a la provocación para que después podamos quedar discutiendo es el capital el que nos hace libres y el capital que es la relación social general en nuestra época y esta época ¿cuál es? la época entre nosotros los productores de mercancía estamos enajenados al producto de nuestro trabajo y la única forma que tenemos de poner en relación es por medio del intercambio entonces eso es entonces que el capital no hace libres bueno es que la propia humanidad a partir de su propia forma de reproducirse en esta época histórica perdón no hace libres ¿no? entonces ese es como todo el tren de argumento entonces en definitiva sí es la humanidad la que se ha hecho libre a lo largo de la historia pero mediada por las formas específicas de producirse y eso y habría que ver bien como como apuntar como calibrar la mirada histórica al respecto porque es extremadamente abstracta sin duda pero me parece que ese ejercicio se puede hacer de hecho hay que existen como algunos círculos que están empezando a hacerlo como calibrar desde ese punto de vista entonces a mí me parece que por lo menos esta lectura es sugerente está bien gracias gracias